Buenos días a todos los asistentes. Vamos a partir con las charlas relámpagos. Estas charlas son de 10 minutos, son breves, así que tenemos ya nuestro primer expositor. Él es Pablo Escobar, es psicólogo y doctorado en Psicología por la Universidad Católica. También es investigador asociado a FDIC y tiene una larga trayectoria de investigación en el área del proceso lector y todo lo que tiene que ver con lectoestipular. Y él nos va a presentar su charla relámpago, que es GrafoGame, una aplicación para aprender a leer jugando. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en esta charla. No, Polina, al contrario, muchísimas gracias a ti por esta presentación. También quiero agradecer a Eileen que me va a acompañar y va a ser entonces la intérprete de esta charla que voy a tener el día de hoy. Voy a partir entonces compartiendo la pantalla ya para que podamos entonces partir. Y además, bueno, quiero partir con un video, porque yo les voy a hablar de esta aplicación que se llama FDIC, pero lo relevante de ella, bueno, es poder conocerla un poco. Así que voy a partir entonces con este video. Pa ¡Ah! 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 Bien, pues este es GrafoGame. Este es un juego que está orientado a la prevención del riesgo de presentar dificultades en la lectura. Esto es muy relevante porque la idea de este software está pensada para poder comenzar a trabajar con niños muy pequeños, niños de etapa preescolar, en donde obviamente todavía no se inicia de manera formal el proceso de aprendizaje de la lectura, pero sí también se comienzan a dar aquellas habilidades que nosotros sabemos son fuertemente predictoras del futuro desarrollo lector. Entonces la idea de GrafoGame es precisamente en estas edades muy tempranas comenzar a estimular entonces estas habilidades para que dos años o tres años más adelante se comience su aprendizaje formal, pues los niños tengan entonces unas bases muy, 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 muy fuertes que les permitan enfrentar de mejor manera este proceso de aprendizaje lector. El juego básicamente se basa en la importancia de la consolidación de estas relaciones entre grafemas y los fonemas y lo que se sabe es que precisamente esa consolidación pues apunta al desarrollo de habilidades fonológicas y las habilidades ortográficas, las cuales sabemos entonces son necesarias para el aprendizaje de la lectura. GrafoGame es un, es una aplicación que desde el año 2006 se está desarrollando. GrafoGame nace en España a cargo de Heiki Ligtinen. Heiki Ligtinen es un, un importante investigador finlandés quien junto a Ula Richardson, pues básicamente son los papás de este software, el cual ha sido desarrollado en el contexto de la Universidad de Yubáscula en Finlandia. Actualmente GrafoGame es un software que está presente, fíjense ustedes nada más, en más de 20 países y 7 idiomas alrededor del mundo, siendo nosotros la Universidad Católica y Sedeti los que estuvimos encargados del desarrollo en español de esta aplicación, con el cual no solamente vamos a beneficiar a los niños chilenos, sino eventualmente también a muchos más niños cuya habla, cuya habla puede ser el castellano. GrafoGame, a diferencia de otras aplicaciones que están orientadas hacia la estimulación de habilidades lectoras, se caracteriza por su carácter dinámico. Lo principal con GrafoGame es que este es un juego que progresivamente aumenta su complejidad adaptándose al desempeño del niño. Básicamente a la base del juego hay un algoritmo que detecta si es que hay un 70% de acierto, progresivamente va aumentando la dificultad, pero si el niño en esa dificultad no es capaz de poder responder correctamente, automáticamente entonces también va disminuyendo. Este fue un trabajo muy grande, cual fue llevado a cabo por Alejandra Meneses, quien se encargó de hacer esta progresión con respecto al desarrollo en español, para poder entonces basar este juego en una secuencia de las letras, cuáles van a ser aquellos fonemas y grafías más tempranas de aprender en español, luego las sílabas y posteriormente entonces hacia las palabras. Y dado ese carácter dinámico y autoajustable del juego, pues es que nunca va a haber dos versiones idénticas de este, sino que el juego automáticamente entonces se va a adaptar a este desempeño del niño. Muy importante también, este es un juego que brinda una retroalimentación directa, explícita e inmediata, tanto con respecto a los aciertos como los errores que puede tener el niño, lo cual entonces en términos de aprendizaje, pues lo puede potenciar y muchísimo. Grafogame también es un juego que tiene un importante sustento... Ay, no sé qué pasa. ¿Perdón? Grafogame es un juego con un importante sustento teórico a su base, fundamentalmente el tema de la plasticidad cerebral, la automatización y el reciclaje neuronal que es necesario para poder aprender a leer y cómo entonces a partir del entrenamiento o la estimulación constante a través de un buen aprendizaje, cómo es el aprendizaje lector, pues se puede dar entonces esta plasticidad. Grafogame también tiene un importante componente en términos de la relevancia de una trayectoria progresiva en la lectura de las palabras, en donde vamos a partir desde las unidades más básicas, como son los fonemas, para de ahí llegar a las sílabas y posteriormente a la lectura de palabras, y que en la medida en la cual esta lectura de palabras se va repitiendo, pues las vamos a, las vamos también reconociendo de forma mucho más automática, liberándonos recursos cognitivos que nos van a facilitar otras tareas, como por ejemplo la comprensión. Grafogame también parte desde la perspectiva de la hipótesis de profundidad ortográfica, en donde se sabe que el idioma en el cual uno aprende a leer afecta los procesos cognitivos y la velocidad en la lectura, siendo el español una ortografía transparente, en la cual entonces, en la medida en la cual nosotros consolidamos las relaciones grafema-ponema, pues posibilitamos de mejor manera entonces esta decodificación, lo cual calza de manera muy fuerte con la teoría de la visión simple de la lectura, la cual plantea que para poder comprender un texto necesitamos decodificar, pero también habilidades de comprensión oral general. Entonces, bueno, en esa perspectiva, Grafogame apunta muy fuerte a uno de esos dos componentes, que es el componente de la decodificación, ¿ya? Grafogame es un juego con una sólida evidencia empírica de su efectividad. En general, este es un estudio muy interesante que salió este año, que es un análisis de análisis, en el cual se muestran distintas investigaciones en distintos sistemas ortográficos en distintas lenguas, en los cuales... Pablo? Dime, Poli. ¿Me puedes dar un segundito? ¿Puedes dejar de compartir pantallas? Que se me desapareció la Ailín. A ver, un segundito. A ver, vale ahora. ¿Te aparto la pantalla? Sí, ahora sí puedes compartir. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, continuando, este análisis de análisis lo que muestra es que Grafogame tiene efecto en la lectura de palabras y muy fuertemente también en el desarrollo de habilidades de discriminación fonológica de los niños. Especialmente también nosotros validamos, hicimos un estudio de validación en Chile de la herramienta, en donde nosotros también encontramos que efectivamente el juego tiene efecto en el desarrollo de habilidades fonológicas en niños preescolares, tanto de nivel socioeconómico bajo como de nivel socioeconómico alto. En este sentido, entonces, la evidencia, la evidencia de las investigaciones, lo que nos va a mostrar es que muy importante es la intensidad y la consistencia en el tiempo en la utilización de esta herramienta. Nosotros, como desarrolladores de tecnología, somos muy conscientes de la importancia de la limitación del tiempo de los niños frente a las pantallas, especialmente entre más pequeños ellos sean. De ahí que nuestra recomendación es máximo utilizar el juego durante 15 minutos, ¿ya? Y también un importante componente que se suele asociar a mejores efectos de Grafogame es que, dado el formato del formato de computador, el formato de computador y el carácter lúdico que tiene, pues potencia todavía muchísimo más la motivación, haciendo que los niños se enganchen bastante bien, entonces, en la actividad. Pero, uno de los componentes que se suele asociar a mejores efectos en el aprendizaje utilizando Grafogame es que los niños lo utilicen en compañía de un adulto mediador. Aquellas investigaciones en donde se acompañaba al niño utilizando la herramienta, demostraron que esos niños en acompañamiento tenían un mejor rendimiento. A diferencia de los niños que la utilizaban de forma individual, estaban solos, ellos también tuvieron un aprendizaje, pero no comparable al aprendizaje que obtenían cuando la herramienta se utilizaba junto a un adulto, no necesariamente un profesor, sino, por ejemplo, también un papá, u otro, que puede ser un hermano mayor, que puede estar también, entonces, apoyando este aprendizaje. A partir de un convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Haskin Global y Terrasy Hub, en este contexto de pandemia, es que se ha liberado la utilización gratuita de Grafogame para los territorios de Panamá, Colombia y Argentina en todo lo que resta de este año. Y hasta el momento hay más de 15 mil descargas de la aplicación únicamente en estos territorios. Lo que sí quiero explicitar es que para el caso chileno, Grafogame es una herramienta que será gratuita indefinidamente, a diferencia de los otros países, que va a ser un uso gratuito acotado para Chile, va a ser entonces gratuito de forma indefinida. Así que, pues, los invito a descargar entonces esta aplicación y también quiero agradecerles por la atención puesta a esta charla Relámpago, que espero también efectivamente haya sido Relámpago. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Si puedes encender tu cámara ahora. Me tienes que dar permiso. Ah, vale. Ya, ahí te la estoy activando. Súper. Muy interesante, Pablo, y sobre todo lo que comentaste al final de la charla, que el Grafogame es gratuito para Chile de forma indefinida, no solamente de 15 años, sino que la gente puede acceder a ella hasta la eternidad. Así que para eso lo pueden descargar desde las tiendas de aplicaciones de sus dispositivos móviles o tablets. Así es. Así que muchas gracias, Pablo, y a Ilin por acompañarnos en la interpretación de lenguas de Chile. Y vamos a dar un descanso de cinco minutitos, así que volvemos con la siguiente charla. Muchas gracias a todos. Hasta luego. A ustedes. Hasta luego.